En los últimos años el nombre de San Miguel de Allende ha sido asociado con muchos títulos Capital Americana de la Cultura, Ciudad Luz, Pueblo Mágico, La Mejor Ciudad Pero hay un título que no tiene que ver con concursos, que no dan las revistas, que se gana de corazón a corazón Y ese título es tener el privilegio de ser llamado el corazón de México Por ti San Miguel de Allende es conocido como el corazón de México Seguramente por su historia y cultura Por sus tradiciones y fiestas Por su arquitectura y belleza Pero principalmente por la calidez de su gente De corazón a corazón San Miguel de Allende, el corazón de México San Miguel de Allende, el corazón de México